Hola a todos, ¿cómo estáis? Vengo del gym y la comidilla era ¿Cómo era posible que Puigdemont haya venido a Barcelona a dar un discurso y haberse vuelto a ir? Y me preguntaban, pero ¿cómo es posible? Y claro, yo les digo, pero si es que es evidente, si está todo pactadísimo con Pedro Sánchez. Si es que Pedro Sánchez tiene estómago, tiene un estómago más potente que el de un cocodrilo dirigiendo la pezuña de un ñu. O sea, ese tío, por poder, humillará y venderá a quien sea, como se dice vulgarmente, a su madre. Y Puigdemont no nos ha puesto en ridículo a los españoles, ha puesto en ridículo a Pedro Sánchez y él se deja poner en ridículo, porque esa es su catadura moral Por favor, solo te pido una cosa, que los medios de comunicación dejen de mentir a la ciudadanía y decir, los Mossos han activado la operación jaula para pillarlo Dejad de decir gilipolleces. ¿Qué no serían los Mossos que venían? Si el tío lo advirtió ya hace dos días y ayer mismo dijo, mañana estaré en Barcelona Ah, ¿se han enterado ahora? Coño, no veas Joder, pues entonces, cuando tengan que perseguir a un criminal que no advierte que va a atacar un banco ¿Cómo lo van a pillar? Esto es una gran pantomima ¿Es ridículo que los medios de comunicación le sigan el juego a esta gentuza? Es ridículo y vergonzoso Y aún se pregunta por qué cada vez más gente recurre a otros medios para informarse, porque mentís directamente Que han activado la operación jaula Ah, que no serían que venía, ¿verdad? Qué patéticos Oye, y por cierto, suerte con que tenemos quedan jueces valientes en España el que se evadó la causa de Begoña Gómez la mujer de Pedro Sánchez que le ha dicho a ella, basta Usted no es autoridad del Estado Es que lo que se vivió el viernes fue un espectáculo, ¿eh? 150 policías, un helicóptero La plaza de Castilla, donde están los juzgados vaciaron no solo la gente a la prensa Tenía que estar en la otra acera Hubo un pequeño grupo de 20 manifestantes los enviaron a 100 metros Una cosa que, bueno... Fuimos los primeros Los primeros que dijimos que además de los 10 guardaespaldas fuera, en la calle había más de 100 policías Me quedé corto, eran 150 policías Sí, sí, sí Más de 16 furgones Y eso entrando por el garaje No te digo yo Exacto Si entran dando, ¿no? Bueno, pues el juez peinado se negó a acceder a que no grabaran la declaración y se grabó, aunque apenas leyó un comunicado Y como el abogado le está buscando la vuelta para intentar castigar al juez para sacárselo de encima ha escrito un informe en el que el juez da los motivos de por qué se graba la imagen de Begoña Gómez y le da un par de bofetones con mano abierta Uno dice Le recuerdo a la investigada que todos los españoles son iguales ante la ley Al menos para él Al menos para este juez Porque no todos los jueces son igual de valientes Claro, y que la investigada dice también no es cargo público ninguno para obtener algún tipo de beneficios El juez está muy enfadado, muy molesto por la constante actitud del abogado y de Begoña Gómez en poner palos en las ruedas Además, al abogado de Begoña Gómez se le escapó un error Se va al acabar la no declaración a la sexta con Farreras y dice, hombre, es que el informe de Hazte Oír que no nos han entregado imagínese usted 200 folios Yo no podía leérmelo Pero si no te lo han entregado ¿Cómo sabes que son 200 folios? O sea, que es que cayó hasta en la trampita Esto lo hemos leído todos Y si me permites una cosa, Albert Castillón Begoña Gómez debería demostrar que sí que la justicia es igual para todos en España Ella y Pedro Sánchez deberían haber dicho Oigan, me imputan, no estamos de acuerdo Pero no hay ningún problema Voy a explicar todo No hay nada que ocultar Transparencia total Y además, ¿qué es eso? Llevar 150 policías en la calle 150 policías en la calle Y 10 guardaespaldas ¿Qué sensación da? Pues la misma Cuando escuchábamos el día de Navidad al conocido rey emérito diciendo La justicia es igual para todos Y digamos que no era así O señor, que se lo digan a los imputados por terrorismo en Cataluña Que ya no lo están Gracias a la ley de amnistía Una vergüenza más Y yo le quiero agradecer a este soñador Que nos ha dicho No, no, yo, aunque el problema sea en abierto Yo he pagado Porque quiero valorar el trabajo que hacéis Nadie te está contando Las cosas tan y como son Nadie te está contando estas noticias Nadie De verdad ¿En serio todavía hay soñadores Que dicen ser soñadores Y no se suscriben? Hombre ¿Quién más te cuenta todo esto? ¿Quién más? Agradecer a un señor que el otro día decía En un mensaje de Instagram Que le había dicho Bueno, un compañero del trabajo Bueno, es que Cárdenas atiza a Pedro Sánchez Porque le echaron a Europa FM Y él le dijo Ya Porque en Europa FM Ya hacía lo mismo ¿Por qué tiene que dejar de hacerlo ahora? Claro, lo dejó Sin argumentos Ah, y le añadió y le dijo Por cierto ¿Algo de lo que dices es mentira? ¿Tú me puedes rebatir Que algo de lo que dices es mentira? ¿Por qué entonces no lo va a decir? Para que veáis Cómo es la gente que quiere defender A este psicópata A toda Es decir Que no le va en nada Pero Como él tiene Es de izquierda Pues tiene que defender Y tiene que ir en contra Del que le está contando Las verdades Y la corrupción De este tío Lo que le dijo el señador Y te lo quiero agradecer Siempre digo lo mismo Sois los embajadores del programa Le dijo Ya, pero ¿Algo de lo que dice Cárdenas Es mentira? Entonces, ¿por qué te importa Que lo diga? No, es que está cabreado Porque como echaron En Europa FM Ya Pero es que él ya hacía esto En Europa FM ¿Por qué tiene que dejar De hacerlo ahora? Y años además Claro ¿Por qué tiene que dejar De hacerlo ahora? La magdalena La magdalena del café Venga En otro orden La audiencia nacional Invalida todo lo investigado En Tsunami Democratic Después de julio de 2021 Esto afectaría de lleno A las imputaciones Por terrorismo Acordadas en 2023 Del expresidente catalán Carles Puigdemont Y de la secretaria general De Esquerra Republicana Marta Rovira Para terminar Purgan al abogado del Estado Que propuso un acuerdo Con el novio de Ayuso Para evitar El cierre del caso El abogado del Estado Que apoyaba un acuerdo Para cerrar El caso de fraude fiscal Del novio de Isabel Díaz Ayuso Ha sido reemplazado Ha sido sustituido Por Zaida Fernández Toro Con la intención De prolongar El proceso judicial Esta acción Controlada por el gobierno De Pedro Sánchez Busca influir políticamente Contra la presidenta De la Comunidad de Madrid Fernández Toro Es cercana A los socialistas Y recientemente Solicitó la amnistía total Para los presuntos Delitos de terrorismo Del grupo Tsunami Investigados por la audiencia nacional Mira Permitidme una cosa Y es que yo no entiendo Absolutamente nada De lo que está haciendo La derecha en este país Que es Que en lugar de ir a una Y mira que ayer Hice una Justamente en redes sociales Puse un vídeo En el que lo explicaba En lugar de ir a una Peleaos Cuando aquí el objetivo Es sacar Al psicópata de la Moncloa Lo antes posible Este tío Se va bien con todos Con todos Con Podemos Con Sumar Con el Sí Con sus diferencias Pero que es parte del circo Es parte del circo Ya viste cuando decía Que se iba Todos Que no se vaya Que no se vaya Se va bien con Bildu Con PNV Con Esquerra Con Junts Con la madre Que lo paria a todos O sea Es alucinante Y la derecha en cambio Peleaos Y yo diría una cosa Tan solo Si meterme en Quien tiene razón O quien no tiene razón Pero Si os fijo Si Pedro Sánchez Se puede llevar bien Con partidos Con los que se estaban insultando Recordaros que Podemos Llegó a decir del PSOE Que tenían las manos Manchadas de cal Y era por la época De los GAL ¿Os acordáis? Que Bueno Presuntamente Montó un comando Para asesinar a terroristas Y luego se les enterraba Con cal viva Si tú con un partido Te llamas asesino Puedes pactar Señor fijo ¿De verdad es tan difícil Llevarse bien Con los únicos partidos Único partido Que le puede usted encumbrar Como presidente de la Moncloa? ¿De verdad es tan difícil? Y luego Es que Si lo analizas No me parece tan raro Lo que está pidiendo Vox Que Aquellos inmigrantes Inmigrantes Con delitos Con delitos Que no quieren Ni sus propios Conciudadanos Porque no quieren Que les den mala imagen Y porque Esos conciudadanos Que han venido De Marruecos también De Perú De Bolivia De Ecuador Han ido huyendo De gentuza así No los quieren En España Tan difícil es entender Que oiga Que si un tío Viene aquí a España Y delinque Se saque fuera Porque este tío Va a delinquir Contra los suyos También Esa gentuza No entiende Ah que tú eres De mi nacionalidad No a ti no te robo Y tanto que le roban Y tanto que le roban No me parece tan raro Cuando dice el señor Feijó Que cuidado Esto no lo piensan todos En el PP Eso ya te lo puedo decir Yo ahora Te lo digo porque Como veis Estamos en contacto Con mucha gente En el PP Y está muy en desacuerdo Con eso Porque dice Las comunidades autónomas Serán solidarias En función de su capacidad Fijo No serán solidarias Es que ya lo son Es que ya lo son Es que España Ya es solidaria Pero ya está Al límite No puede más Pero usted No ha escuchado de verdad Nunca Nunca A gente de Perú De Paraguay De Bolivia De Ecuador Decir alto y claro Tantas veces en televisión Aquí no cabe Un extranjero más Usted no se da cuenta Que esta gente Ha venido a buscar trabajo Ya es complicadísimo Tener trabajo Y si viene más gente De igual del país que sea Tenemos un problema Porque esta gente No puede trabajar Y acabará En economía sumergida O Delinquiendo Cuidado Esto siempre lo he dicho Y lo quiero reiterar Una vez más No que Los que delinquen En España Son todos extranjeros No, no, no Tenemos españoles Joder Si tenemos Vamos Más chorizos Y más delincuentes Que ningún otro Que ningún otro Pero como ha venido Tanto inmigrante Sin papeles Que al final Acaban metidos en mafias Ha crecido mucho más El nivel de criminalidad Entre esos inmigrantes Que entre los españoles Pero estos son datos Son datos Que no se pueden Luchar Son datos Más que objetivos Cuando aquí no había Tanta inmigración ¿Quiénes eran Los que más robaban A los españoles? Los propios españoles O sea Esto no va De racismo Ni de xenofobia Ni de gilipolleces Esto van de datos Estadísticos Y no tengas Ninguna duda Si ahora de pronto No entrase Un extranjero más En España Y los que estuvieran aquí Tuverían que Tener trabajo O digamos El nivel de criminalidad De los españoles Crecería Esto es así Es así de sencillo Pero ahora mismo El problema no es ese El problema es que Como han venido A las puertas Está Canarias Que eso es Un campo de refugiados ¿Quién crees Que es el que más delinque? Pues coño El que no tiene El que no tiene nada Ni papeles Ni trabajo Ni nada De nada Y así están No me parece Tan raro Lo que están diciendo Algunos partidos Señor Fijó Y sobre todo Usted tiene la obligación De llevarse bien Con ellos Usted hacía unas declaraciones Contra el vice Pérez Que yo lo comenté Y de igual forma Que le dije al vice Pérez No me parece bien Que arremetas contra el PP O contra Vox Porque aquí hay un enemigo Que es Pedro Sánchez Lo mires por donde lo mires Y hay que ir a una Y luego mismo Señor Fijó No puede ir a un podcast Y arremeter contra el vice Porque cree que es Una cosa Al vice Apoya un millón De personas Un millón De votos Es la diferencia Señor Fijó Entre que usted Esté En la oposición O que esté En la Moncloa Fíjese Si es importante Que usted se vive bien Con ellos